LA TRIBUNA TAMBIÉN JUEGA La artista Santa Fecina María de Los Ángeles de Esmas le suma a una charla con la TRIBUNA TAMBIÉN CUERTA Hola chiqui, ¿cómo estás? Y gracias por atenderme. ¿Cómo va llevando este confinamiento al no poder subirse a los escenarios y no tener contacto con la gente? Y bueno, eso es complicado porque a mí por lo menos me gusta mucho el escenario y bueno, este tiempo ha sacado otras habilidades de los artistas porque viste que uno siendo artista nunca deja de hacer lo que le gusta, entonces también ha generado en lo que somos docentes de arte y somos artistas algunas otras posibilidades dentro de lo que es el ámbito para poder seguir haciendo música, seguir cantando, seguir generando esos espacios, ¿no? Pero se extraña, por supuesto Y en este mes han empezado un ciclo dominical con presentación virtual de lo que denominan ciclo de videos con partituras ¿Cómo es esa idea y cómo surgió? Bueno, un poco volviendo a esto que te decía antes, nosotros los cinco somos docentes, somos profesores de la EMPA, de la Escuela de Música Popular de Avellaneda que es la primera escuela de esas características en Latinoamérica estatal, o sea que todo el mundo puede estudiar sin tener que pagar una cuota es una escuela que fue revolucionaria en su momento, ahora hay muchas más por suerte con estas características entonces cuando empezamos a charlar con los chicos de cosecha, a ver qué podíamos hacer pusimos la energía en generar un material que en general se usa en la escuela que son los arreglos de algunos temas de los que nosotros hacemos y ponernos a disposición de los alumnos de música, de los estudiantes de música y del público en general, porque esos videos llevan la música de los discos que según uno las puede escuchar, esté a disposición de los estudiantes de manera virtual a través de un video con la partitura y un PDF que se pueden descargar y leer después, ¿no? Ustedes como grupo María y Cosecha me imagino deben haber suspendido bastantes presentaciones este año ¿tienen pensado ir haciendo, además de esto que están haciendo, algún recital en vivo por las redes? Mira, está complicado juntarnos, porque la verdad que con esta cosa de la cuarentena y que la cosa no estaba bien, porque aquí en Buenos Aires está braja, vale, hay contaje y todo eso está como difícil juntarnos a hacer, por ejemplo, un streaming que ahora está medio de muy baja juntarse en un teatro y transmitir Nos encantaría, porque nosotros aparte de ser, de tocar juntos somos muy amigos y durante todos estos años, todos los martes de nuestra vida salvo cuando no estamos en Buenos Aires porque nos vamos a vacaciones, lo que sea nos juntamos a ensayar, a charlar, a tomar martes, a compartir durante, bueno, durante todos estos años, nosotros teníamos un régimen de ensayo de todas las semanas y la verdad que extrañamos mucho esta cosa de crear juntos, de tocar, de charlar, de compartir pero bueno, lo que nos quedó postergado, era un disco que empezábamos a armar un disco que ella estaba como seleccionando, un trabajo bastante intenso porque era un disco sobre danzas argentinas, olvidadas o que no han tenido nuevas grabaciones danzas folclóricas argentinas que no han tenido nuevas versiones como no sé yo, la general, el palito, bueno, o han tenido muy pocas versiones actualizadas entonces estábamos trabajando sobre esas danzas con nuevas armonías y también con nuevas poesías convocando un montón de poetas armidos como Ramiro González, como Candelaria Rojas Paz de Tucumán como Martín Neri de Rosario, Pablo Dumit de Tucumán, el topo ensinar que iban a ser parte de este trabajo de componer estas, en este formato de danza, estas nuevas obras, ¿no? Cuando se levante todo esto y esto quede en el olvido, ¿qué crees que va a dejar de positivo a los artistas este tiempo de confinamiento? Mira, para empezar, mucha solidaridad, eso yo lo veo con mis compañeros, con mis pares los que tenemos la posibilidad de la docencia y estar institucionalizados como nosotros la pasamos un poco mejor porque, bueno, seguimos trabajando online con los alumnos pero los compañeros que se dedican a dar clases particulares o solamente al escenario no le están pasando nada bien entonces, bueno, se han inventado muchas cosas lindas producido muchas cosas lindas para acompañar y ayudar a un montón de compañeros que no le están pasando bien y que realmente le están padeciendo entonces, yo creo que la solidaridad es una de las cosas que nos caracteriza como argentinos, pero creo que en este tiempo se agudizó y también creo que esta cosa de mirarnos un poco para adentro, ¿viste? hay que parar la moto, pensarnos, repensarnos creo que hay mucho de peso también en este tiempo, en este tiempo el encierro y el estar con nosotros mismos también creo que nos ha puesto en un lugar de reflexión, ¿no? y ese encierro te trae ideas nuevas para componer o crear nuevos escenarios posibles para un futuro bien me decías que estabas trabajando en un disco, pero surgieron ideas nuevas en ese encierro de tantos meses? mira acá, siempre hay ideas nuevas, yo, la verdad, al margen de Maricosecha que estamos con esto de las partituras que no es nada sencillo, que es mucho trabajo y el disco nuevo, que lo estamos pensando, que le estamos dando una vuelta más allá de los arreglos que no nos podemos juntar a trabajar los cinco eso está latente y está funcionando lentamente, pero está funcionando porque hemos tenido que cambiar también la manera de trabajar yo particularmente estoy ahora con varios proyectos más aparte de ese, uno con la escritora Verónica Parodi que se llama Verrazo Guardado, que son lanas con música de raíz folclórica este, con poemas de Verónica Parodi y que ahora va a salir un libro audio por la editorial del Naranjo con ilustraciones de Ichgam, que es un gran ilustrador eso es un trabajo de poesías y canciones no latinoamericanas sino argentinas, de ritmos folclóricos argentinos y estoy con otro proyecto audiovisual, que bueno, ese todavía no puedo anunciarlo mucho que es también una saga de cinco videos de autores fundamentales latinoamericanos también con ilustraciones y músicas así que bueno, la inventiva y la creatividad del encierro a veces hacen que uno ponga más energía en lo que a uno le hace bien, ¿no? Si bien vos sos docente de un nivel superior, ¿qué opinás sobre la implementación de la ley de folclore en las escuelas? Sí, a mí me parece que es importantísimo, es importantísimo yo creo que necesitamos niños que conozcan su identidad y la mejor manera para eso es a través del arte, a través de las danzas, a través de las canciones la mejor manera de uno sentirse orgulloso de lo que es y de dónde viene y saber hacia dónde va, es conocer quién es y esa identidad, la mejor manera de enseñársela a un niño es a través de las artes la danza, el dibujo, la poesía, la música, la historia, todo eso tiene que ver y creo que esa memoria de nuestro pueblo que será transmitida en las aulas de nuestros niños va a modificar un montón de cuestiones a futuro, ¿no? Como en Coquín fuiste reconocida allá por el 92 ¿Qué de todos los escenarios que has pisado es el que más, digamos, representa el sentir folclórico del país? Bueno, no sé, eso, bueno, están todos los festivales que tienen sus espacios que algunos no comparto y otros sí, que me gustan o no me gustan hay cosas que se programan, como en todos los festivales hay cosas que uno ve que le encantan y otras que dicen, ¡ay, cambio de canal! Pero yo creo que, bueno, los festivales folclóricos son bien representativos no sé si son tan bien, son representativos de una parte del folclore de nuestro país Coquín es uno de ellos pero también hay un montón de espacios alternativos como los encuentros de música popular independientes que se sostienen a pulmón y que los sostienen músicos y artistas de la militancia como el encuentro de San Antonio de Arredondo como el encuentro de músicos independientes de Tucumán como en Músicas de Provincia que se hace aquí en Buenos Aires hace tantos años y yo me quedo con esos espacios porque no hay una cuestión comercial de fondo hay una militancia real con lo que son las raíces con lo que es la memoria, con lo que es lo ancestral y con lo que es el arte para mí esos espacios me conmueven mucho porque en general son organizados por los mismos artistas entonces se defienden desde ese lugar y no desde lo comercial se defiende desde ese encuentro en sí el artista independiente le cuesta un poco más quizás llegar a las masas si no tiene una industria pesada detrás pero como vos bien decís hay otros lugares que hacen que se acerque a la gente y eso es muy importante que sigan funcionando claro, son elecciones, yo creo que cada artista hace una elección para algunos la meta es la masividad sin importar que llegas sobre el escenario o si, o si, o con la propuesta inicial que siempre soñó otros la van transformando y después estamos lo que pensamos que no hay una meta sino que hay un camino hay un camino a andar, como decía Donata a recorrer y de ahí también a crecer y aprender ¿viste? creo que ahí esas cosas marcan la diferencia y son elecciones personales posibilidades también porque por supuesto que una artista que tiene un mercado de fondo atrás con las promociones y todo lo demás va a ser más conocido masivamente que uno que quizás no tiene todo ese aparato comercial de fondo que no, yo no lo critico, estaba bárbaro pero creo que también son elecciones elecciones de caminos a andar, ¿no? si, seguro ¿cuándo te diste cuenta que la música era tu camino? además de la docencia mira, es como que creo que fue no es que me di cuenta es que yo siempre estuve ligada al arte y creo que tuve una familia por suerte como muy abierta en eso y en el momento de terminar la secundaria yo cantaba de toda la vida en mi casa se cantaba y se hacía música de toda la vida la guitarreada, juntaba de amigos bailar, bailar, bailar no sé, mis abuelas cantaban mis abuelos, mis tíos era como que la música siempre acompañó a la familia en el que hacer, en el cotidiano, digamos, ¿viste? y creo que cuando terminé la secundaria que tenía la posibilidad de estudiar le planteé a mis viejos de que se quería seguir estudiando música y bueno, ellos por supuesto me apoyaron pero creo que el arte en mi casa estuvo desde siempre quizá mis abuelos lo hacían como algo lúdico como un espacio para juntarse las familias cuando se juntaban a comer mis abuelos con sus hermanos cantaban canzonetas en italiano porque eran inmigrantes y nosotros nos criamos entre todas esas canciones y todos esos abuelos cantando y tocando el acordeón y después más tarde, bueno, mi viejo en mi casa también con sus amigos y creo que eso siempre estuvo muy presente y no es casual que nosotros somos tres hermanos y los tres somos músicos la única que se dedicó profesionalmente fui yo pero los tres, este, mi hermana es profesora de piano mi hermano de guitarra es como que la música siempre estuvo muy cerca y a quienes escuchabas que fueron tus referentes en el fútbol? Mira, en casa se escuchaba de todo un poco, ¿viste? en mi casa me acuerdo que en Venado Tuerto había una sola disquería que se llamaba en ese momento la disquería de Filippi y me acuerdo que mi papá iba los domingos que estaba abierta había el paciente que los domingos iba a comprar un disco para ellos y un disco de esos chiquititos siempre para nosotros entonces ellos compraba para ellos Chupanqui, Mercedes Sosa, Los Trovadores, Alberto Cortés Teresa Paroy y bueno, me gustaban mucho el folclore, ¿no? Tia Sola y nos compraban para nosotros, qué sé yo un disco para chicos, Cantaniños, Margaritas Pereira y bueno, por supuesto habíamos solo tocadiscos así que terminábamos escuchando siempre el disco para adultos así que esa música se escuchaba en casa desde que era chica y bueno, empecé a descubrirla y amarla desde siempre como que esas melodías recobrieron mi infancia y se mantuvieron toda mi vida es lo que yo te decía del folclore, ¿no? esa memoria esa memoria que quizás nuestros padres estaban inculcando en nosotros sin saberlo por el solo hecho de que ponían esa música que a ellos les gustaba que era folclore, ¿no? Sí, es así, exacto y a modo anecdótico, ¿quién te bautiza como chiqui? Mi abuela, porque yo era la más chica de todos los nietos de todos los hermanos y de los nietos, de todos entonces la chiquita, la chiquita, la chiquita y la que me quedó chiqui Bueno, María, te agradezco este tiempo y esta charla para la triuna también juega y esperando que pronto volgamos todos un poco a la normalidad que quiere decir que ha pasado todo esto Sí, ojalá muchísimas gracias a ustedes esto que estamos viviendo es algo que no nos imaginamos ni en la mejor película así que creo que hay que tomarla con mucha paciencia y tratar de buscar las cosas que nos hacen bien para poder sobrepasar este tiempo difícil, dificilísimo que estamos atravesando mundialmente Muchísimas gracias Gracias a vos por atenderme Un beso yo te sigo a todos lados voy a verte a donde vas goles que hoy son amores y las canciones que me van y la tribuna siempre está la tribuna también juega la tribuna también juega la tribuna también juega la tribuna también juega ah ¡Gracias!